Sí, lo de ayer, importante digo, más allá de que la San Martín está en una situación complicada. Hace poco conversaba con mi yerno que juega ahí, el Flaco Delgado, analizando detalles de lo que es el juego, con un amigo también técnico. Y bueno, San Martín tiene la necesidad de ganar los puntos y a veces esa necesidad hace que no se llenen los espacios que hay que llenar, que las líneas de pases estén muy abiertas por ir a buscar el resultado. Y el juego termina siendo a veces confuso para ellos en el análisis general. Pero es un tema del técnico que tiene que resolver. Y lo de Alianza, un equipo motivado por los últimos resultados, por supuesto. O sea, decir que está jugando bien sería de pronto atreverse también a entrar en el trabajo que realiza el técnico. Y eso sería irrespetuoso. Pero te tengo que decir que un equipo que está presionando alto, que está siendo muy agresivo, de atrás hacia adelante y también muy comprometido de adelante y hacia atrás. Es un equipo que ataca constantemente, que busca el arco contrario, a veces de forma desmedida por el deseo de querer hacerle daño al rival. Pero es parte de lo que propone el técnico y eso también es respetable. El concepto claro de que los técnicos vamos, cuando comenzamos una etapa, en este caso Juan, en selección, vamos observando toda la baraja de posibilidades que tiene como para elegir de cara ya a eliminatoria o a torneos oficiales. Aunque a nivel de selección todos los partidos son oficiales, como si tuvieses un torneo. Pero tienes la posibilidad sí de observar jugadores. El caso de la convocatoria, que no habían estado siendo convocados en la anterior gestión de Ricardo, educación reina, no sé, el central Santa María, Rui Díaz. Pero es parte de, imagino que Juan, bajo lo que pretende, va a observar a todos los que él considere que son necesarios. Pero no es que también vamos a hacer grandes descubrimientos. O sea, yo digo, el trabajo del técnico es totalmente distinto al trabajo del seleccionador. El técnico del equipo, de los equipos que competimos diariamente para llegar al fin de semana y ganar un juego. En cambio, en el tema de la selección, y los tienes todos los días a lo mejor, en el tema de la selección es distinto porque tienes que hacer las convocatorias. Y imagino que en eso está, Juan. Y en el juego en sí, me gustó el segundo tiempo de Perú por lo que propuso. jugó más en campo contrario, tuvo no grandes posibilidades, pero sí el manejo de la pelota, la tenencia del mismo en un porcentaje alto. Ahora eso seguro con su propuesta en el trabajo va a ir mejorando para que se concreten lo que buscan.